¡Yo amo a mi ejército! Ese amor a Dios sobre todas las cosas, porque el guía, orienta, anima y fortalece nuestra vida. Por supuesto que yo amo a mi ejército, si no lo estaría conversando con usted, yo lo amo y lo defiendo, porque yo sé que el ejército es vital para nosotros, el ejército es el pueblo con uniforme. Por eso, comandante, es muy importante su programa, invito a todos mis amigos, a la gente que nos ve, que por favor vean ese programa, el mundo yo lo veo, soy fan de su programa, por eso es tan importante su programa, y lo felicito nuevamente. Usted que tiene un medio especializado, que realmente está fortaleciendo la relación de los militares con los civiles, es algo pues aplaudible para fortalecer la vida institucional del ejército. Y lo felicito enormemente por fortalecer la identidad peruana. Yo amo a mi ejército, un ejército lleno de ángeles que cuidan de mí y de ti con amor, con amor, están por todas partes, por si nos quieren destruir. Y yo amo a mi ejército, un ejército lleno de ángeles que cuidan de mí y de ti con amor, yo amo a mi ejército, que cuidan de mí y de ti con amor, yo amo a mi ejército, quien cuida de ti y de mí. Yo amo a mi ejército, quien cuida de ti y de mí. Saludo este trabajo de mi gran amigo Pepe Bravo y que siga adelante y los invito a ver por supuesto Yo Amo y Ejército Hola, les saluda Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano y quiero felicitar al Ejército del Perú y muchas gracias por su loable labor en apoyo a la población que Dios me los bendiga, éxitos Corazón Serrano y seguimos avanzando Un programa que cultiva valores nuestro amor por el Perú nuestro amor por la patria así que, por favor, yo no me he perdido un capítulo, un programa de Yo Amo y Ejército y pueden verlo todos los sábados 8 y 30 de la noche en el canal de Facebook Yo Soy de Arbilla así que, por favor, no se lo pierdan se los recomiendo y por supuesto esto hace más que admirar aún mucho más a los miembros del Ejército Perú Yo Amo a mi Ejército y tu Bicentenario Haciendo Patria Cultivando Valores Yo Amo a mi Ejército Bienvenido Usted ya está en el centro de la noche Querida teleaudiencia Buenas noches Bienvenidos a su programa Yo Amo a mi Ejército programa realizado con la finalidad de cultivar valores y acrecentar el amor y respeto a la patria Damos inicio a este su programa con nuestros titulares Calentando Ambiente para este 7 de junio programa Yo Amo a mi Ejército Rinde homenaje a cantautor Augusto Polo Campos y presenta primicia con la canción El Grito como símbolo de peruanidad Pavoroso incendio en el mercado de Tumbes deja cuantiosas pérdidas materiales Gracias a la participación del señor soldado se evita tragedia de mayores proporciones Ejército Solidario A propósito de rayos y relámpagos en la ciudad conozca las tormentas eléctricas de la Lima del siglo XVII de la pluma de don Ricardo Palma Cabo del servicio militar voluntario ingresa a la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna ocupando el primer puesto gracias a las facilidades brindadas por su ejército Informe especial Desde las ardientes arenas del desierto de Locumba el saludo de los blindados en homenaje a los hombres que ofrendaron su vida en la batalla del Alto de la Alianza hace 141 años Se conmemora aniversario internacional del personal de la paz de Naciones Unidas Informe especial Coronel del Ejército de situación militar de retiro que participó en el conflicto del CENEPA se convierte en el primer director de un programa político digital y ya es tendencia en redes Familia Militar Forjadora de Valores Chef Internacional Javier Ampuero comparte su historia su colegio su otra profesión y valores aprendidos que lo hacen un hombre de éxito en el arte culinario Damos inicio a este subprograma contándoles una gran noticia en la ciudad de Tacna un cabo del servicio militar voluntario postuló a la Universidad Nacional Jorge Basadre ingresó ocupando el primer puesto veamos el siguiente informe que les hemos preparado que viene desde Tacna Peruanos ¡Arriba Tacna! ¡Tracna! ¡Los vamos a la tierra de los héroes! ¡Adiós! ¡Mujamos a la musical a la heroica a Tacna! ¡Mujamos a la visión en toda la marcha que hoy mi tierra es un héroe de fantasía durante mis dos años de servicio militar voluntario he aprendido diversas actividades castrenses así mismo valores y otros como la disciplina liderazgo iniciativa lealtad y el deseo de superación los cuales he fortalecido ya que a mi señor padre el técnico del ejército del Perú Peña Peña Fabriciano me lo pude inculcar desde temprana edad así mismo el deseo de superación y lo que me percó mi madre también era un deseo de ella que en paz descanse ya que sea un profesional por lo cual optado por la postulación a la universidad nacional Jorge Basá del Gromar a la carrera de ingeniería ambiental ocupando el primer lugar de la misma bueno si bien es cierto las patrullas consumían una buena parte del día después de cada una de un tiempo libre lo cual se aplicaba para poder estudiar y repasar todo lo que se podía aprender en las mismas en las clases nos otorgaron una sala de estudio la cual se podía emplear sin ningún problema lo cual facilitaba el hecho de repasar estudiar y leer sin ningún problema y en un ambiente muy cómodo y ameno para nosotros bueno durante toda esta pandemia hemos tenido la oportunidad de patrullar en diferentes sectores de la ciudad y de la frontera también tal vez con Osur Viñani y la misma frontera con Chile asimismo en lo que son patrullas en las calles a partir de lo que se refiere al Santoque de Queda intentamos que toda la población se retire de las calles avenidas o no se reúnan en grupos para inscribir vidas alcohólicas u otras diversas asimismo Picarse y el Ejército nos dieron la oportunidad de poder vacunarnos y estar más protegidos contra esta pandemia también después de ello nos tocó hacer seguridad en los colegios por las elecciones que se han vivido aquí en el país ya gracias a la vacuna nos hemos sentido más seguros y más tranquilos para poder patrullar sin el miedo de contagiarnos y terminar de alguna manera peor hemos tenido la oportunidad de dar seguridad en lo que respecta a la vacunación a los adultos mayores y ya nosotros vacunados y nos da gusto saber que poco a poco se va cumpliendo la vacunación a toda la población y de esa manera poder llegar a una administración un poco más completa y ya que esta pandemia puede llegar a su fin y retomarnos las actividades normales el mensaje para mis compañeros personal de tropa y otros sería que si cada uno quiere suceder algo siempre ponga de su parte de su esfuerzo que cada sacrificio tiene su recompensa que nunca busquen el lado negativo a la situación y a pesar de las complicaciones patrullas y las pocas oportunidades que pensamos que podamos tener a pesar de todo eso debemos seguir adelante no debemos pensar que por el simple hecho de que estemos cansados de las patrullas de la servicio de guardia de lo que sea ya se acabó todo sino que a pesar de todo eso siempre hay que darle un poco más de esfuerzo y seguir adelante para buscar la separación personal de cada uno este lugar se lo puedo dedicar a mi señor padre técnico del ejército de Perú Peña Peña Fabriciano y a mi señora madre en paz descanse Gregonia Mamán Equispe y sobre todo agradecer a la tercera brigada de caballería Tacna y al requimiento de caballería blindada a General San Martín número 3 por brindar salas de estudios y oportunidades para y facilidades para poder postular y estudiar a la carrera universitaria este programa es auspiciado por AOK Perú somos una empresa que fabrica respiradores N95 y mascarillas quirúrgicas hace más de 20 años que trabajamos para ayudar a todo el personal de primera línea a sentirse protegidos cómodos y seguros con diversos productos certificados mañana domingo 30 de mayo se cumplen se cumplen 204 años del nacimiento del coronel Gregorio Albarracín Lanchipa la promoción Gregorio Albarracín ha tenido a bien hacernos llegar una ayuda visual que la vamos a proyectar en esos momentos como un homenaje al centauro de las vilcas veamos el 30 de mayo de 1817 en una modesta casa de la villa de Tacna nació el héroe nacional Gregorio Albarracín Lanchipa también conocido como el centauro de las vilcas Albarracín fue un oficial del arma de caballería del ejército de Perú hombre de armas forjado en innumerables batallas genial estratega jinete indomable impulsivo hasta la temeridad obtuvo todos sus ascensos en reconocimiento a su extraordinario valor en combate las acciones militares de Gregorio Albarracín causan asombro por su audacia y valentía al atacar sorpresivamente y con fuerzas pequeñas muy móviles a un enemigo superior en número en el momento y lugar menos pensado el coronel Albarracín murió como vivió siempre luchando contra la adversidad murió en una acción de armas cerca a Chucatamani en Tarata durante la guerra que Chile promovió contra Perú dejando un ejemplo de valor patriotismo y dignidad nuestro extraordinario jinete se elevó a la gloria fiel a la sagrada tradición de la caballería del ejército del Perú debe vencer o morir de él se diría Perú tiene héroes de una batalla otros son héroes de una guerra pero tiene muy pocos héroes de toda una vida a este selecto grupo pertenece el coronel Gregorio Albarracín la autogésima promoción de oficiales del ejército de Perú egresada el primero de enero de 1976 orgullosamente lleva su nombre pero este homenaje no es todo también esta excelente promoción ha tenido a bien enviarnos un video con una semblanza in memoriam para aquellos compañeros aquellas personas aquellos soldados que se encuentran en el más allá y que ya no nos acompañan pero nunca nos olvidamos de ellos siempre los tenemos presentes y desde acá desde este programa queremos también hacerles llegar nuestras condolencias renovarle nuestras condolencias veamos este pequeño homenaje a los que ya no están con nosotros los que ya no están en el futuro y los que ya ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de la alianza. Nuestros compatriotas eran hombres que amaban a todos y no ansiaban la riqueza del extraño. Sin embargo, cuando la agresión injusta amenazó la integridad de su derecho, se hirieron para formar una barrera con sus cuerpos a la puerta de su ciudad querida. De esta manera, ofrendaron su vida por nuestra patria, el Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi primer contacto con Guide fue mediante una llamada. Así comencé con mi preparación, clases virtuales, pizarras digitales y clases grabadas. La preparación de Guide me ayudó a cumplir mi meta. Soy ingresante a la EOPNP 2021. La Academia Guide, por información de internet, fue de gran apoyo no solo a su enseñanza, sino las ganas que le ponen los profesores al enseñarte. En Guide, las clases virtuales sí valen la pena. Soy Adrián Tantarico e ingresé a la Escuela Militar de Chorrillos. Yo me preparé en Guide y cumplí mi sueño de formar parte de esta grandiosa institución. Prepárate tú también. Soy Adriano Rivera. Las clases en la Academia Guide nunca se detuvieron y por eso ingresé a la Escuela Militar de Chorrillos. Prepárate tú también. Lo que más me gustó de la Academia Guide fueron los profesores. A través de su ayuda, pude ingresar a la Escuela Militar de Chorrillos. En Guide, las clases virtuales sí valen la pena. La tarde del 1 de noviembre de 1989, el grupo comunista genocida Sendero Luminoso convirtió la Plaza Mancocapac, corazón del Distrito de la Victoria, en un infierno. Aquel día feriado, cientos de personas disfrutaban en este espacio público hasta que integrantes de esta banda asesina disparó contra la multitud. Detonó bombas aceras y cargas de dinamita en todo el perímetro del amplio parque. Padres, hijos, comerciantes, vecinos y visitantes quedaron desconcertados y horrorizados por lo que veían tratando de escapar del área. Un ambulante que logró sobrevivir a este ataque senderista contra la población civil relataría textualmente. Un momento u otro comenzó la bala. Ya comenzaron a tener la bomba. Casi me cae a uno la partido de la pierna. Ahí hay una bomba. Esta acción propagandística y criminal del senderismo insano mató a tres personas y dejó heridas a otras 15 de diversa gravedad. Los terroristas dejaron regados en el lugar trapos rojos con la hoz y el martillo y panfletos, convocando a un paro armado senderista dos días después. Es decir, la pretensión de paralizar las actividades de todo tipo en nuestro país bajo amenaza de muerte a quien no obedezca. Esa es la esencia del criminal grupo senderista. Que esta historia no se repita. Por la memoria de miles de inocentes, asesinados por las sordas comunistas en nuestro Perú. Terrorismo nunca más. Es como un grito, desde el fondo del alma, siento que me llama, mi patria y Perú. En nuestra secuencia Ejército Solidario, tenemos un informe sobre el incendio que se produjo en el mercado de Tumbes. Como siempre, nuestro ejército en primera línea y solidario con la población. Veamos este informe. En las noticias de las regiones de nuestro país, en Tumbes, un incendio de grandes proporciones ha consumido en cuestión de minutos más de 40 puestos de verduras del mercado central. Las grandes lenguas de fuego se podían ver a varias cuadras de distancia y las explosiones de los balones de gas han provocado temor entre los vecinos. La desesperación invadió a muchos de los comerciantes quienes trataban, además, en medio del juego, de salvar su mercadería. Con varias horas de arduo trabajo, la policía y los bomberos han podido controlar este siniestro que ha dejado cuantiosas pérdidas en materiales. Amigos, esta semana en la ciudad de Tumbes hubo un incendio de grandes proporciones en el mercado de la localidad. Estas familias tumbesinas perdieron toda la mercadería de la que dependían para saldar sus deudas y quedaron literalmente en la calle, luego de que este pavoroso incendio consumiera prácticamente todo lo invertido en cuestión de minutos. Y como siempre, nuestro ejército solidario se hizo presente para prestar invalorable ayuda, al igual que nuestros bomberos. Y para tocar este tema, entramos en enlace con Tumbes, para dar la bienvenida al brigadier, comandante departamental del Cuerpo de Bomberos, señor Julio Rivera Mendoza, para que nos brinde detalles de esta tragedia. Bienvenido, Julio, al programa. Buenas noches. Programa Yo Amo a Mi Ejército. Desde Tumbes para informar referente al incendio sucedido en el mercado esta semana. Bienvenido, Julio, al programa. Queríamos preguntarte, Julio, tú como brigadier, comandante de los bomberos de la localidad de Tumbes, este incendio fue de grandes proporciones, según tengo entendido, código 3. Así es. Cuéntanos los detalles. De acuerdo al Cuerpo de Bomberos, nosotros tenemos una codificación y el caso de la emergencia sucedida esta semana ha sido un código 3, ¿no? El incendio en el mercado de Tumbes. Un incendio de grandes proporciones. Cuéntanos sobre la participación del ejército, ¿tuvo participación el ejército en esa actividad? Sí, hubieron acciones coordinadas con el ejército, directamente con el general de la primera brigada, Rubén Chucos Torres. Se coordinó el apoyo de 300 efectivos del ejército, los cuales nos han apoyado en cuanto a lo que es el acordonamiento de la zona para poder evitar los saqueos que se estaban dando en esos momentos, nos apoyaron ahí este efectivo del ejército, así como también en la extinción del incendio con baldes con arena y una cisterna, ¿no? Que de propiedad del ejército del Perú, llegó a apoyar a nuestras unidades. Ahora, las pérdidas al Ciego Cuantiosa, Julio, ¿nos puedes detallar más o menos de qué proporción? Bueno, tenemos un aproximado de 21 puestos afectados al 100% y 15 puestos afectados proporcionalmente, ¿no? Que no han sido al 100%, digamos, consumidos por la llama. ¿Se han determinado las causas de esta tragedia? Son temas de investigación por parte de las autoridades competentes. En cuanto a nosotros, ¿no? Hemos hecho todo el trabajo, ¿no? De la extinción, ¿no? Como, como, te repito, un trabajo de extinción y remoción conjuntamente con el Estado. Ok. Ahora, saliendo del tema de esta tragedia, muy lamentable, por cierto, para todos los comerciantes que tenían ahí sus puestos, han quedado prácticamente en la calle. Pero, aparte de ello, ¿cómo va el trabajo integral con su ejército en la zona para los trabajos del Plan Taita, para la vacunación y diferentes aspectos que hacen en la ciudad? Estamos haciendo un trabajo conjunto, en equipo con el ejército de Perú, ¿no? Estamos apoyando con Plan Taita, estamos apoyando también, ¿no? Todo este tema de las vacunaciones, activamente en la plataforma también, ¿no? De defensa civil. Todos tenemos las reuniones y estamos ahí, trabajando en conjunto con el ejército, ¿no? Correcto. Ahora, para terminar, ¿qué mensaje le darías tú a la población en cuanto a temas de seguridad para prevenir este tipo de incendios? Lo que necesitamos es que la población sea consciente. Los negocios trabajan de una forma desordenada, no cuentan con extintores, que es lo que se ha podido ver esta semana. No hay extintores en los locales comerciales y si los hay, son equipos vencidos. Entonces, una reflexión ahí, ¿no? A tener nuestro equipamiento necesario para poder atender una emergencia en su momento y no llegar a una emergencia de grandes magnitudes como lo sucedió esta semana. Y permíteme, permíteme traerte a colación algo. En las imágenes que hemos logrado ver, en las imágenes hemos logrado ver que los bomberos, tus unidades, ni el ejército, ni la policía podían entrar a la zona porque alrededor habían charcos, lagunas, aguas, frutefactas. O sea, no hay por parte de las autoridades ¿cuál es un arreglo previo de todo eso? Lo que pasa es que en el sector, exactamente en el sector de los alrededor del Mercado de Tubes, se están realizando trabajos de pistas, saneamientos, entonces dificulta el trabajo de ingreso de vehículos de los bomberos, así como la cisterna, ¿no? Ese día la cisterna del ejército ha tenido muchos problemas, muchas dificultades para poder ingresar a la zona, ¿no? Y brindar una respuesta más rápida y adecuada. Claro, porque se hubiera evitado muchas más pérdidas de haber llegado un poco más rápido, ¿no? Por este tema. Es correcto. Muy bien, Julio, permíteme agradecerte la gentileza de haber atendido nuestra invitación para que nos cuente los detalles de esta tragedia y asimismo que nos des unos mensajes para que la población en general tome sus previsiones para evitar este tipo de accidentes. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias también al programa Yo Amo a mi Ejército. Gracias, Julio. Permiso. A propósito de los relámpagos, truenos y lluvias que aparecieron esta semana sobre el cielo de Lima, don Ricardo Palma nos recuerda las tormentas eléctricas que hubieron en el siglo XVII y esto gracias a una fina cortesía del Departamento de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Miraflores. Veamos este pequeño informe. La tormenta eléctrica que sorprendió a los limeños trae a la memoria la tradición truenos en Lima. El 31 de diciembre de 1877 escribió Ricardo Palma, los habitantes de Lima gozaron de un espectáculo nuevo para la gente de la generación actual que no ha tenido oportunidad para salir fuera del radio de la ciudad. El tradicionista anota que a las cinco, desprendióse sobre la ciudad una gruesa lluvia acompañada de relámpagos, seguidos de la detonación de cuatro truenos. Si bien la tradición no consigna la observación de rayos, sí remite a la noche del 19 de abril de 1803, en la que, según un cronista de la época, se experimentó en Lima una tempestad con ocho o nueve truenos que se repitieron en noviembre. Historiógrafos de convento dan cuenta de estos fenómenos atmosféricos también en 1729 y 1747. Tan grande fue la alarma y consternación del pueblo que al día siguiente hubo procesión derogativa y penitencia, concluye don Ricardo. Nacen los testículos de urano, ¿de acuerdo? De ahí nace Venus, de los testículos de urano. Entonces hay un error. Nace pues que la explosión sea un poco grande. A ver si hay unos cinco toneladas. Por lo menos. X grados. Ah, grados es, no es cero. Grado, claro, no, no es cero, es X grados. Ya profesor, ya profesor, muchas gracias. Un regalo. Entonces por lo tanto siempre debe ir con minúscula, que recordar es siempre con minúscula. Los días 18 y 19 de agosto de 1993, terroristas comunistas senderistas atacaron varias comunidades en el valle de Tziriari, distrito de Mazamari, provincia de Satipo, selva central de nuestro país. Las sordas senderistas mataron a sangre fría y con absoluta crueldad a 72 personas, entre niños, hombres, mujeres y ancianos, colonos andinos, comerciantes, profesores, pequeños agricultores y nativos nomadxiquenga. De las 72 víctimas mortales, 14 fueron niños. Los terroristas senderistas les cortaron las orejas y o la lengua, violaron mujeres y les cercenaron los senos. A una joven embarazada le abrieron el vientre para extraerle el feto y matarlo antes de asesinarla. Otros fueron muertos a machetazos, hachazos y disparos de bala. Hechos demoníacos, ejecutados en medio de vivas a la revolución, a la guerra popular y al presidente Gonzalo, alias del genocida cabecilla, de la banda marxista-leninista maoísta Pensamiento Gonzalo, Abimael Guzmán. Antes de huir y perderse en la vegetación, robaron en las casas y pequeñas tiendas. Una vez más, Sendero Luminoso había roto y bañado en sangre la paz de un pueblo. Los heridos y sobrevivientes se refugiaron en Masamari. Uno de ellos contó textualmente. Vienen a matarnos a ese perro, porque la subversión es grande, no es de acá como nosotros, son pequeños grupos que son, son las diferentes zonas que vienen organizando ellos y a matar a nuestros niños, a nuestras mujeres, ¿cómo la han matado? Puro machete, hachazos, ese no es dable, ese no es gente. Los féretros con los cadáveres ya en descomposición, que emanaban un hedor insoportable, fueron dispuestos en el estadio. Esa es la esencia del criminal grupo senderista, que esta historia no se repita. Por la memoria de miles de inocentes, asesinados por las hordas comunistas en nuestro Perú, terrorismo nunca más. Amigos, hoy 29 de mayo se conmemora el aniversario internacional del Soldado de la Paz, de las Naciones Unidas. Su programa, Yo amo a mi Ejército, ha querido, en esta oportunidad, rendir un homenaje a estos valerosos hombres, uniformados, que dejaron muy en alto el nombre de nuestro país y, por supuesto, de nuestro Ejército. Veamos. Hoy, 29 de mayo, se conmemora el Día Internacional del Soldado de la Paz de las Naciones Unidas. Y para conversar sobre este importante tema, hemos invitado al General Ejército del Perú, en situación militar de retiro, Osvaldo Castillo Uribe. Él fue soldado del servicio militar y sirvió a su patria en el Batallón de Comandos número 19. Y es integrante también del primer viaje que realizó el Batallón Perú al Oriente Medio. Mi general, buenas noches y bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Bien. En primer lugar, quiero agradecerte tus palabras, mi querido y estimado amigo comandante José Bravo, y felicitarte por este programa en el cual está llegando a los últimos lugares de nuestra patria, donde está el soldado, donde escucha tu voz, escucha tu aliento, y donde a todos nos levanta el espíritu y nos hace sentir cada día mejor, y unos buenos soldados de nuestro ejército. Con tu programa, yo amo a mi ejército, yo lo amo y la amaré hasta el último momento de mi vida, y desearte para ti lo mejor y que esto cada día sea más grande. Gracias. Muchas gracias, mi general, por sus palabras y bienvenido al programa. Mi general, narremos en qué misión de paz ha participado el Perú. Lo escuchamos. La primera misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas está instituida el 29 de mayo del año 1948, pero ya cuando el Consejo de Seguridad autoriza el despliegue de algunos observadores en el Medio Oriente, es donde posteriormente, en el año de 1958, participa el Perú en el Líbano como observadores militares, siendo posteriormente estos en el año 1988, 89, el 2000, 2001, 2004. Pero en este interín hay un espacio entre el año 1973 y 1975, donde ya el Perú va con otra misión, va con armamento, va con vehículos, con equipos de campaña, van personales civiles, con un efectivo más o menos de entre los 859 a 869, con la finalidad de la separación de las fuerzas entre los países de Israel, Egipto y Siria. Posteriormente el Perú ahí se fue a cumplir otra misión de paz en Haití y actualmente se encuentra en el África. Mi general, ¿usted sabe cuál es la situación actual del personal en el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas? A la actualidad, el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas tiene un despliegue de aproximadamente 80.000 miembros, que está integrado por personal militar, policial y civil en 12 operaciones. Mi general, por esta memorable fecha, ¿qué actividades realizaron las Naciones Unidas en el Día Internacional del Personal de la Paz? Y ustedes como integrantes de este prestigioso batallón. Lo escuchamos. Bueno, para esta conmemoración del Día del Personal de la Paz, en la sede de las Naciones Unidas, que se encuentra en la ciudad de Nueva York, el secretario general va a colocar una ofrenda floral en conmemoración de todo aquel personal que ha fallecido bajo la bandera de las Naciones Unidas, que ya tiene una década de siete años. En el Perú, si bien es cierto, ellos, el ente mayor, nosotros, que somos integrantes de ellos, no podemos dejar de pasar este alto que es a nivel mundial. ¿Qué es lo que se ha organizado en el Perú? En el Perú, nuestro batallón Perú, cuyo presidente de la asociación es el mayor Mendoza, de Gabo y César, se ha establecido que todos aquellos que hemos participado en ese periodo, hemos elaborado un programa de la siguiente manera. Primero, es la concentración. Esta concentración se va a llevar a cabo en el círculo militar. Posteriormente, se va a hacer una acción litúrgica, una colocación de las ofrendas florales en conmemoración y recordando a aquellos tres soldados que fallecieron en el desierto del Sinaí. ¿Para qué posteriormente el mayor Colina Anonura Walter haga su discurso, dé su discurso de orden? Mi general, ¿nos puede usted dar un enfoque actual del Batallón Perú y los requerimientos que se necesitan para alcanzar un acercamiento a nivel mundial, teniendo en cuenta que ustedes son partícipes del premio Nobel de la Paz en 1988? Lo escuchamos. Actualmente, el Batallón Perú es una unidad de nuestro ejército peruano y es invitado a todas las ceremonias patrióticas por el Ministerio de Defensa y por el Ejército peruano. Uno de los grandes acercamientos hacia nosotros se hace por medio de empleando todos los adelantos técnicos y tenemos contacto con Estados Unidos y con Argentina intercambiamos ideas, fotos, buscamos un mundo qué mejorar en esta situación. En el caso en el Perú, donde hubo una ceremonia y en la cual hubo un reconocimiento del cual todos los integrantes estamos muy agradecidos porque fue únicamente el Congreso que en la Plaza Bolívar hizo una ceremonia especial a todos aquellos soldados que fuimos a poner en alto el nombre del Perú entregándonos una diploma como reconocimiento. y estas felicitaciones se fue dada al Comandante General que está en turno. Mi recomendación sería de que como bien lo das tú en tu programa yo amo a mi Ejército también es que quiero que por mis compañeros porque hay mucho personal de tropa que ha participado en ello que también el Ejército lo sabe a nosotros. Si el Congreso les ha hecho un reconocimiento creo que también estos muy valerosos muchachos se merecen eso. Simplemente un reconocimiento o un recuerdo en una plaza poner una piedra poner un soldado donde cual todos los años y las ceremonias que haya lo que va relacionado al Batallón Perú sea reconocido y sea un ejemplo para toda la juventud y que sepan dónde hemos estado y un premio Nobel no se gana sino más y el Perú se lo ganó con mucho honor con mucho orgullo por eso siempre le digo pero por el Perú y su honor con orgullo moriremos. Mi General ha sido usted completamente claro y permítanos a nombre del programa Yo Amo Mi Ejército saludarlos en este Día Internacional del Soldado de la Paz de las Naciones Unidas y esperando que sigan unidos y sigan conservando ese amor al Perú y ese legado que nos han dejado a todos nosotros porque un premio Nobel de la Paz ha sido más no lo gana cualquiera mi General y ustedes se han hecho acreedores a ese premio ojalá ya que este programa es visto por todo el Ejército alguien escuche y haga eco de su petición que nos acaba de hacer muchas gracias mi General por tenerlo en el programa gracias a ti felicidades los verdaderos peruanos de bien aquellos hombres y mujeres que salieron adelante con hiperinflación terrorismo conflictos externos cuando muchos tiraron la toalla decidimos unirnos y vencer a la adversidad ese espíritu intomable de los Incas Grau Bolognesi y Quiñones fue el impulso para atraer el progreso y desarrollo admirado en el mundo entero el deporte las artes la ciencia la tecnología llegó a las nuevas generaciones pero todos nos olvidamos de contarles la historia verdadera tal vez por negligencia o simple inacción todo lo que avanzamos estamos a punto de perderlo por esa misma ignorancia y desprecio nuestros valores patrióticos religiosos y la visión conjunta de un destino común como una república democrática e independiente es como un grito desde el fondo del alma siento que me llama mi patria y Perú es un coronel ejército del Perú en la situación militar de retiro estuvo presente en el combate con el Ecuador en 1995 en el conflicto del CENEPA es catedrático es magíster instructor es uno de los creadores de la peña militar criolla del ejército del Perú hoy es conductor de un programa político contra batería y nosotros hemos querido conversar con él para que nos cuente pasajes e historia de su vida veamos amigos ya estamos en enlace con el coronel ejército del Perú en situación militar de retiro Alberto Bedoya Perales él es combatiente del conflicto de la cordillera del Cóndor en el CENEPA en 1995 también es magíster ha sido un oficial que ocupa muchos puestos de importancia en el ejército y ahora se desempeña como conductor de un programa político digital bienvenido Beto ¿cómo estás? muchas gracias Pepito muchas gracias por esta oportunidad de estar en tu programa que cada día tiene más audiencia porque es un programa hecho con mucho cariño como lo hacemos los soldados de la patria para nuestra gran familia militar a la cual también extiendo mi saludo muchas gracias por esta presentación tan generosa de tu parte hermano propia de ti gracias Pepito y a la orden para hacer preguntas palabras Beto más aún si viene tu persona un amigo de muchos años Alberto dime ¿cuál es la diferencia hoy entre estar con las balas del fuego enemigo en el cenepa y hoy con las balas de los opinólogos en tu programa político contra batería que lo veo que estás haciendo muy bien gracias por eso hermano gracias también por la foto que le pones al marco de tu programa donde me veo yo me veo hermoso hace 26 años no sé cómo me he podido manobrar en tan poco tiempo bueno esa oportunidad ya estábamos al mando de la artillería y bueno y uno de los recuerdos más grandes que tengo el cenepa de estar al mando de la artillería es que tuve la oportunidad de dar la voz de fuego de dar un tiro real tal vez el último ser humano vivo que existe en el recuerdo que hago la voz de fuego en un campo de guerra real es ese humilde de personas y eso me quedó a mí como un recuerdo marcado entonces cuando con el tiempo yo fui a terminé este programa porque seguramente te lo voy a decir después como terminé este programa no se me ocurrió la mejor idea que ser contra batería el nombre se ha derrotado la artillería y enemiga que son los fuegos en este caso del comunismo procederista y terminé mi palabra con una palabra característica que es justamente la voz de mande fuego a la cual yo le he añadido el eslogan la voz que da inicio a la victoria entre peruanos de bien y demás porque se trata de un programa que une peruanos con uniforme y sin él alguien me decía terminando de esta parte que oye tu programa es muy cachaco esa cuestión que atrás tiene tu como puedes ver hay una batería disparando dice fuego yo le dije bueno es el orgullo militar pues no ellos tienen el orgullo del equipeño el orgullo de ese gay un montón que tienen el orgullo yo tengo el orgullo militar y como tal me muestro la civilidad que sigue este programa en TV digital que es un anexo al programa horas de lucha en realidad es un segmento todavía y sentirme como me siento bueno hay que prepararse también felizmente que mi formación de soldado me ha permitido prepararme para enfrentar porque también es un combate tienes que tener cuidado con lo que dices en televisión los enemigos son los comunistas ellos también saben hacer la guerra y tú tienes que darle exactamente el 7 o 8 minutos a donde la reina de la batalla de la infantería quede en este caso el público yo le encuentro analogía obviamente con otro tipo de carga emotiva ¿no? se encuentra así Beto pensaste en algún momento que tras 5 o 6 ya cerca de 10 programas te iba a sonreír el éxito que este programa contra batería que tú conduces ya es una tendencia en redes lo comparten y todo el mundo comenta tu programa bueno gracias Pepe son 20 programas ya en realidad yo estoy lunes, miércoles y viernes y ya dura 10 minutos el programa y ya y eso quiero aprovechar porque esto lo voy a compartir para agradecer para contarte un poco cómo llegó el programa yo hacía muchos comentarios en Facebook y después con un grupo de militares y civiles y policías decidimos formar un partido el partido lo hemos llamado Partido Militar Civil Policial que es una simbiosis de uniformados y civiles porque no podemos estar separados tenemos que estar juntos esa es la idea ¿no? entonces a raíz de ahí empecé a sacar más comentarios como voceros del partido somos varios que hemos fundado estamos en proceso de formación y me vieron dos peruanos de bien de honra tan neño y moquehuano los primos Jefe y Quijen Palsa que tiene un hermano que ha sido oficial de gestión de un partidero comando y su primo Américo Benavera Quijen ¿no? dos tripazos de primera patriotas peruanos que hacen su programa en televisión digital de lunes a viernes en el sitio que se llama Mora de Luz me metieron una primera entrevista me metieron una segunda me metieron hasta cuatro entrevistas y ahí me propusieron un programa de cinco minutos una vez por semana yo dije puedo tres y empezamos adaptamos en diez minutos tres veces por semana no y esa es la satisfacción para mí de que básicamente todo es basado en mis experiencias de mi formación castriz el conocimiento de la realidad nacional lo tengo el CAE el cómo planear mi programa en la escuela de guerra en la organización de todo mi paso con unidad de tropas o sea como yo le decía a los cadetes porque soy profesor docente de los cadetes cuando ustedes nos hacen correr escalera norte escalera azul y se sienten fastidiados que no duermen que se entinela que los equipan los están preparando para la guerra y créame yo que estaba en la guerra eso les va a servir porque les forman el carácter de igual manera mi formación castriz hace mucho y más aún tú sabes también que yo soy músico casi profesional sin cobrar la salida profesional y te agradezco por el éxito porque para mí estar entrevistado por persona por un programa tan alta sin un programa tan reconocido como el tuyo que me estés entrevistando en dos minutos para mí eso ya es un primer éxito lo tomo así pero gracias muy bien gracias Beto por las palabras mira tenerlo a Beto Bedoya en el programa de Yo amo mi ejército yo creo que es casi un lujo ¿sabes por qué? porque tu opinión que tienes en relación a la coyuntura que estamos viviendo yo creo que va a ser importante para toda para toda la teleaudiencia en el sentido de que ¿cómo ves la situación en estos momentos coyuntural? ¿cómo ves a tus fuerzas armadas? ¿tus fuerzas armadas las ves en condiciones de responder a las expectativas de dar la garantía fundamental en este proceso electoral? Sí yo creo que digamos el perfil de tu programa me permite para ir un poco en política ¿no Pepe? porque yo entiendo que esto va para la familia vital posibilidades de la actividad y siempre hay que cuidar el tema de la política como mi programa es abierto es este seis, siete minutos que puedo decir lo que quiera pero hablar de mi ejército es hablar con mucho respeto de la institución que nos ha dado todo es más en mi condición dijo el militar que yo nacido en un hospital yo no conocía más que el ejército yo nacido en un hospital militar he estado en el perro en el ocio en la escuela militar no con el ciento y con doscientos ideas civil a la que esté soltero tu carro militar tu casa militar casi me quedo a vivir en la vida hay que ser respetuoso de eso pero bueno en primer lugar en los comentarios políticos que hago siempre creo que sacar la institución yo lo digo mira la broma que hago yo en televisión en televisión digital porque lo ven bastante en el extranjero de estados unidos porque uno de los conductores está allá yo le digo solamente las fuerzas armadas y gareca en nuestro país no son comunistas justo hoy día en la mañana porque el resto el monseñor es este medio el monseñor pero bueno ahora en la mañana salió me dio mucho gusto verlo a nuestro jefe del comando conjunto a mi general César Astudillo verlo decididamente esto es un ataque terrorista ¿no es cierto? respaldado por los comandantes generales de los institutos armados ver así a la institución hemos pasado cuatro crisis entre vacancia de PPJ la renuncia la otra vacancia lo de Merino la segunda vacancia de Vizcarra de las cuatro el comportamiento de nuestras fuerzas armadas ha sido impecable constitucional democráticamente como lo vean lo que me hace pensar a mi me hace augurar de su comportamiento en esta situación de esta segunda vuelta va a ser también a la altura de las circunstancias las fuerzas armadas nosotros que somos generacionales sabemos que nos hemos soplado para en términos coloquiales todas las guerras nos hemos ganado pinta de la guerra y toda la guerra que hemos salido victoriosos Colombia en el año 11 y 32 con Ecuador el 41 en Salubilla 95 y el 95 en Zedepa se le ha ganado a Cedero se le ha ganado al MTA te falta una te falta una la pandemia la pandemia ahí está estamos saliendo adelante es un ejército con otra con otra visión victoriosa que en el tema político no conoce de golpe desde el año 1968 ni siquiera se le ha ocurrido es un ejército que para ascender por usos y costumbres sus oficiales estudian maestría y doctorado en la calle o sea nos hemos asibilado y ahora nuestros cursos nuestros cursos ya no es solamente el alférez él es el licenciado en ciencia militar ya no hacen un curso básico avanzado si no son diplomados la escuela de guerra es una maestría es una maestría de manera que el ejército se ha integrado como toda la fuerza armada a la civilidad entonces nosotros con orgullo tenemos todo todo ese aporte que nos permite pues ver una nueva fuerza armada renovada es más debería a mi gusto tener más funciones de la clase y no de la constitución que se quisieron cambiar al principio una cosa me volvara pero bueno yo por ejemplo pienso por decirte que la gestión de riesgo de desastre para mí siempre como te digo es un programa el orgullo militar lo transmito así con ese talante con esa idea de llegar no solamente a nuestro público porque nuestro público si tenemos la misma formación y está asegurado que llegue el mensaje sino a nuestros hermanos civiles porque nadie puede querer lo que no conoce Pepe para que quieran a nuestro ejército como lo queremos nosotros tienen que conocernos y de cerca entonces yo veo como te digo yo no tengo la menor duda que nuestras fuerzas armadas una vez más estarán a la altura a la altura así es a la altura de la situación como siempre en los momentos más difíciles de la vida el hombre voltea le ruega a Dios y se ampara en el soldado así es Beto así es ahora para terminar Beto no podemos dejar de tocar el tema esto que ha sucedido en el BRAIN un tema muy lamentable tu reflexión sobre este este acontecimiento trágico que ha sido que ha habido en el BRAIN bueno el BRAIN como todos sabemos para ser el marco general el BRAIN es un problema del estado no es un problema militar como aún dijo el general de Alian Guamán Centeno si esto fuera militar dame le dijo al presidente de Belagunde dame 20 horas y yo lo desaparezco mando unas 5 baterías antillería fuego a la aviación y se desaparece el pueblo no es un problema militar es un problema de ausencia del estado entonces como también se ha hecho una suerte de tradición digamos los entrecomillo los procederistas siempre cuando hay proceso electoral hacen una intervención de este tipo de desaparición en el inicio de la lucha armada en el año 80 en el poblado de Chuchis recordarás que quemaron a Áfra lo curioso de esta de esta intervención es que solamente pide que no voten por un candidato por una candidata claro ese es un gran detalle un segundo detalle que han matado de manera sanguínal hay dos niños calcinados un tercer detalle que uno de los partidos políticos que tienen nexos evidentes y que los niega inmediatamente sale a voltear la torta y a decir que el culpable este es otro partido que es el furiburismo es una zona que todos los conocemos en Biscatán hermanos como de desconocerlo esa zona es prácticamente liberada del poder de ellos ¿cierto? entonces esa situación tiene un mensaje de adelantamiento a la población peligroso y la fuerza armada una vez más ha salido a la zona ha tomado la zona hacia situación cívica como siempre como siempre lo ha hecho con la eficiencia de siempre y que nos ha sentido orgullosos la fuerza en nuestra misión ya salgo de los políticos contra los calcenses está en lo que tiene que hacer está en lo que tiene que hacer dando su apoyo a la población su presencia que inspira confianza para que voten con seguridad y después su acción cívica también me he enterado que hoy día su acción cívica es muy bien de lo cual me siento muy orgulloso felicito a ser un gran de división comandante general ese comando operacional especial del BRAE si es el general Carlos Ríos Aguilar si ahí está él ah Carlitos Garciero Carlitos Garciero Garciero Valiente un saludo desde acá desde el programa Carlitos Ríos sí con mucho cariño excelente oficial buen amigo y mejor soldado muy bien abrazo Miguel Garciero lo máximo Carlitos Valiente como todas las armas de los ejércitos orgullosos uno ha sido orgulloso en el recio más orgulloso de lo que hacen los muchachos menos orgullosos nosotros estimado así es hermano más viejo más sentimental más sensible más que el entón de su ejército sí es cierto claro así es hermano es cierto Beto a nombre del programa permíteme agradecerte por esa gentileza por haber dado un tiempito al programa te hemos sacado de clases para que nos puedas dar la entrevista te agradecemos infinitamente Beto repito como te digo honrado porque tu programa de tantas y sobre todo que es un programa de nuestro ejército de ese modesto soldado unos minutos para poder poner lo que está haciendo para que vean que ya de repente en este tema de programas de opinión política que es lo que estoy conduciendo creo que soy el primero pero voy a ser el primero que voy a poner una señal que van a seguir más oficiales ya estoy viendo un montón de oficiales ya opinando y con mucho por ejemplo cuando opinan a ver el general que abre el general que abre el general el coronel Liendo el general el gato Ceballos hay un montón hay uno que no me gusta que no voy a hacer su nombre porque es mi amigo pero después a todos los oficiales con mucha promo con el general William de verdad que ya entrar a estos temas mediáticos como la promo y la solución que requiere un oficial es un motivo ya de una función adicional y es una gran responsabilidad también es una gran responsabilidad es una gran responsabilidad y poner la posa para los que vienen como siempre nos van a superar porque así son siempre ha sido el ejemplo sino las generaciones que vienen nos superan yo solamente he puesto el primer hito en este tema y seguramente los que vienen lo van a hacer mucho mejor que tú que eres el gurú de la sorpresa psicológica del ejército como siempre te he dicho de ti aprendí mucho y este humilde servidor soldado Beto Bedoya gracias por esta oportunidad Pepe y un abrazo a todos tu gran audiencia de nuestra querida familia militar soldado Beto Bedoya muchas gracias por tu presencia en el programa muy amable permiso la finalidad de nuestro programa es cultivar valores y acrecentar el amor y respeto a la patria y es en ese sentido que el programa Yo Amo y Me Ejército viene difundiendo semana tras semana una serie de videos motivadores videos de unión de esperanza de patria y nosotros hemos querido en esta oportunidad rendir un homenaje justamente a alguien que cuando estuvo en vida cultivó valores y es señalado como el cantautor de América es el mejor compositor que ha tenido en Perú me estoy refiriendo a don Augusto Polo Campos y desde este programa queremos rendirle un homenaje por todo el legado de patria que nos dejó a los peruanos y qué mejor oportunidad hoy de haber escogido una canción de él cuyo autor de la letra es él la canción es El Grito a quien le hemos puesto algunas imágenes y la queremos el día de hoy lanzar como una primicia para todos ustedes porque ustedes se lo merecen además que la letra de esta canción nos va a ayudar mucho para tomar la mejor decisión este 6 de octubre en que vayamos a votar veamos este informe es como un grito desde el fondo del alma siento que me llama mi patria el Perú te necesito quiero a todos mis hijos a todos unidos me guita el Perú la vida diera si por nuestra bandera hoy mismo se viera norte, centro y sur si eres peruano si eres mi hermano reacciona y comprende no se compra o se vende nuestro amor al Perú si eres peruano si eres mi hermano reacciona y comprende no se compra o se vende nuestro amor al Perú la patria la patria no es un color la patria no es un partido patria es el solo querido que te dio vida y amor la patria es como una flor de nuestra tierra bendita que se muere o se marchita sin tu cariño y su voz la patria es como una flor de nuestra tierra bendita que se muere o se marchita sin tu cariño y su voz es como un grito desde el fondo del agua siento que te llama mi patria el Perú eso nuestra patria nuestro suelo nuestra tierra nuestro cielo es como un grito desde el fondo del alma siento que me llama mi patria el Perú te necesito quiero a todos unidos a todos mis hijos me grita el Perú la vida diera si por nuestra bandera hoy mismo se unieran norte, centro y sur si eres peruano si eres mi hermano reacción y comprende no se compro, se vende nuestro amor al Perú si eres peruano si eres mi hermano reacción y comprende no se compro, se vende nuestro amor al Perú la patria la patria no es un color la patria no es un partido la patria es el suelo querido que te dio vida y amor la patria es como una flor de nuestra tierra bendita que se muere o se marchita sin tu cariño y su dor la patria es como una flor de nuestra tierra bendita que se muere o se marchita sin tu cariño y su dor es como un grito desde el fondo del alma siento que me llama mi patria el Perú que bonita que linda que pipa que lindo que es el Perú vamos, Perú vamos, hermanos arriba, Perú que bonita Amigos, estamos en enlace en estos momentos con Marco Polo Campos él es hijo del cantautor conocido, reconocido y uno de los mejores compositores del Perú me refiero a Augusto Polo Campos Marco bienvenido al programa ¿cómo estás? muy bien muy contento de verdad muy honrado por esta invitación al programa para poder hablar de mi padre de su obra del amor que le tenía la patria del amor que le tenía la institución al ejército por quien siempre tuvo un gran respeto porque bueno aparte mi abuelo el padre de mi papá era militar también entonces mi papá siempre se vio reflejado en el ejército y eso lo volcó en sus letras lo volcó en toda su obra no solamente en su música sino en distintos poemas también que le dedicó al ejército peruano ¿no? muy honrado de estar en Yo amo a mi ejército y bueno sacando siempre ese amor al Perú que el ejército nos ha enseñado a tener a lo largo de la historia así es Marco muchas gracias mira el programa Yo amo a mi ejército ha creído por conveniente hacer un homenaje a tu adorado padre por lo que representa para el país por las canciones que él compuso que son canciones de unión de amor a la patria y es un legado que nos ha dejado a todos y en estos momentos que está el Perú en una situación difícil es cuando tenemos que rescatar valores tenemos que rescatar el valor a la patria entonces ciertamente el programa ha acogido un tema de tu padre que es la canción El Grito que a comparación de la canción Contigo Perú como que quedó relegadito un poquito atrás porque Contigo Perú definitivamente se convirtió en el emblema del Perú pero esta canción tiene un mensaje tremendo tiene un mensaje de unión entonces hemos creído por conveniente juntar la canción pedir la autorización correspondiente a través de tu persona de la familia y te agradecemos por habernos concedido esa autorización porque así hay que ser formales así hay que ser así se debe ser siempre así que bueno hay que ser formales hermano acá no hay piratería acá no hay nada entonces ahora que nos has autorizado nos has permitido hacer el videoclip que lo acabamos de lanzar en primicia y que ya lo has visto ¿qué opinión te merece ¿qué opinión te merece del Grito? Bueno en realidad muy emocionado muy contento de que se pueda rescatar esta obra que que nos cae pues precisamente en estos momentos a modo de reflexión nos cae en un momento donde tenemos que prestarle muchísima atención a su letra muy agradecido por haberlo hecho muy agradecido con Yo Amo a mi Ejército por haber este podido plasmar esta canción y mandar este mensaje ¿no? de de unión ¿no? donde donde mi papá dice pues la patria no es un color la patria no es un partido patria es el suelo querido que nos dio vida y amor ¿no? creo que con esas frases mi papá resume mucho lo que se siente lo que se debe de sentir lo que debe de sentir un peruano por su país ¿no? y sacar las garras para en estos momentos para para poder tener una una tranquilidad y que todos los peruanos estemos tranquilos y que todos los peruanos podamos a visorar un futuro donde podamos prosperar todos si Marco y quería decirte también de que el ejército nunca ha sido ajeno a tu padre tu padre compuso canciones alusivas a la patria y también compuso canciones con mensajes institucionales del ejército claro y te acordarás estuvimos presentes en un homenaje que le hizo el congreso hace dos años claro donde el ejército se sumó se sumó el ejército y le rindió un homenaje le entregó el efigie de Bolognesi me acuerdo que tú lo recibiste exactamente exactamente para mí fue bueno para todos nosotros fue fue un un honor muy grande que el ejército recuerde el ejército tenga la memoria para para que poder rescatar y ser grato con quien dio mucho por 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 el ejército y por la patria como es mi padre el hecho de que ustedes se hayan presentado en ese homenaje y hayan también dado pues ese galardón a mi padre bueno nos llena a nosotros también de de orgullo como familia no no solamente ha hecho canciones mi papá yo te cuento bueno yo le cuento comandante a modo de anécdota bueno hay un poema de mi padre que lo hizo especialmente para el ejército peruano no para todos los peruanos como ha hecho muchas canciones no como contigo Perú cuenta conmigo Perú y se llama Perú esta es mi tierra mi frontera mi frontera que se llama mi frontera y yo cada vez que ingreso a youtube y veo mi frontera puedo ver los comentarios y la mayoría de comentarios que tiene esa décima son de gente del ejército peruano no de las fuerzas armadas bueno es un poema que llama la reflexión que se lo dedica con todo el amor del mundo mi padre al ejército que dice mi frontera es mi frontera es el marco de mi patria selva, mar y cordillera con árboles de Perú y flores de mi bandera qué bonita es mi frontera no entres sin tocar la puerta no pases si no te esperan porque aunque no tengo perro los peruanos somos fieras si nos tocan en la frontera puede estar el campo solo pero es una huerta ajena y si te pillan mis cholos atravesando mi cerca más vale que te encomiendes a San Pedro que te espera por meterte en mi frontera para todos mis vecinos tengo las puertas abiertas pueden entrar y salir siempre y cuando yo lo quiera pero no traten de entrar sin permiso de la dueña porque la dueña es mi patria y yo hago lo que ella quiera y ella no quiere tener debajo de su bandera a quien se creyó capaz de pisotear mi frontera y solo pudo encontrar una tumba en mi frontera en la frontera peruana metro a metro palmo a palmo hay una vida y un arma es el soldado peruano ese hombre es nuestro hermano que muy lejos de su hogar dispone su vida a dar por su suelo soberano un heroico militar que con su ejemplo te enseña a unir nuestros corazones como Bolognés y Grau como Seinmoló Quiñones y Cáceres en la Breña y debemos respetar nuestro suelo y nuestra enseña con el sentir y la vida con el alma y el amor el glorioso bicolor de su bandera querida soldado tú no estás solo por ser defensor y amigo los peruanos van contigo porque todos somos cholos cada soldado que muera también se marcha conmigo por eso yo te bendigo por defender mi frontera hay que unirnos los peruanos hagamos una cadena nuestras almas nuestras manos señalarán la frontera y unidos como un solo hombre selva, mar y cordillera en cada peruano un hito con los pies sobre la tierra en una mano el honor en la otra la bandera y en los labios una voz que se oiga en toda la tierra dándole gracias a Dios por darnos la vida entera para darla si es preciso defendiendo mi frontera si me hubieras avisado que ibas a recitar el poema hubiera traído unas chelitas unas chelitas y con eso coronábamos vamos a ir este 6 de junio para votar con esa letra con esa letra de mis fronteras y también con la letra del grito eso claro que sí padre que caramba nos va a motivar para votar por la democracia exactamente exactamente de verdad tenemos que ser muy responsables tenemos que tener muy ordenadas nuestras ideas tenemos que pensar en nuestro futuro tenemos que ver los ejemplos buenos y los ejemplos malos que han habido en otros países para nosotros poder tomar una decisión responsable a la hora de votar de verdad que sí tenemos que estar más unidos que nunca en todos los ámbitos en todos los ámbitos para que nuestro Perú pueda salir adelante porque todo peruano que ama su patria sabe que lo primordial es sacarla adelante avanzar no retroceder siempre estar pensando en un futuro con honestidad en un futuro sin guerras en un futuro con amor sin odios donde todos podamos estar unidos sacando adelante a nuestra patria va a ser así Marco Polo no tenga la menor duda el Perú ha salido de peores cosas así que hoy estamos más unidos que nunca queremos agradecer a Marco Polo a nombre del programa Yo amo mi ejército esa gentileza y la diferencia que has tenido para con el programa muchas gracias Yo le agradezco a ustedes yo le agradezco a ustedes de todo corazón a toda la institución a todas las fuerzas armadas en general el poder siempre haber tenido a bien guardar la obra de mi padre en el corazón de la institución y que lo que hizo mi padre haya sentido haya servido de motivación para todo nuestro ejército y para todas las fuerzas armadas y para todos los peruanos en general Ok muchas gracias Marco muy amable saludos muchas gracias a usted mis saludos y mis respetos para usted comandante y un abrazo a toda la gente del ejército peruano lo que está con los olorollas Gracias a la familia Salud Soy el sargento primero reenganchado Cayo Quijo Diego ingresante a la escuela técnica del ejército Me enteré de Gait por medio de las redes sociales Lo bueno de Gait tiene un aula virtual y las clases quedan grabadas Les recomiendo a esforzarse para lograr sus objetivos Prepárate en Gait Mi nombre es Ángel Vargas Cruz Ingresé a la escuela técnica del ejército Me enteré acerca de la academia Gait mediante redes sociales lo que más me gustó y he necesitado ha sido la herramienta de las clases grabadas Yo recomiendo a los jóvenes si tu meta es formar parte de una de las instituciones de las fuerzas armadas prepárate en Gait Soy el soldado Aguilar Buguña Cain Testa servicios en la escuela de comando del ejército Yo les aconsejaría a todos los jóvenes que están haciendo servicios como yo que estudien y se preparen bien puede interesar alguna universidad o alguna escuela de las fuerzas armadas Prepárate en Gait Soy el sargento segundo del batallón de infantería motorizado Vince Pita número 7 Cajamarca ingresante a la escuela técnica del ejército Me enteré de la academia Gait mediante las redes sociales Las clases son grabadas en su página virtual y la puedes revisar el momento que tú desees Les recomiendo que se matriculen en la academia Gait Mi nombre es Diego Moroche Cahuate Soy ingresante a la escuela de suficiales de la Fuerza Aérea del Perú en este último proceso de admisión De las herramientas que más me han ayudado y he necesitado han sido los foros porque los profesores me ayudaban en todas las dudas que he tenido Yo recomiendo a la academia Gait por su buena plana docente y si tu sueño es ingresar a cualquier escuela militar prepárate en Gait Soy Erick Arancibe Soto y gracias a la academia Gait pude ingresar de sofá Las clases nunca se detuvieron y los maestros siempre nos apoyaron Prepárate tú también Hijo de un oficial del ejército del Perú del arma de caballería integrante de la familia militar estudió en el colegio Pedro Ruiz Gallo pocos conocen que tiene dos profesiones abogado y chef y a quien me refiero a nada más y nada menos que a nuestro chef internacional Javier Ampuero orgulloso de haber estudiado en su colegio Pedro Ruiz Gallo veamos la historia que nos cuenta y Pedro Ruiz Gallo luego delincuente ya Música Ya estamos en enlace con Javier Ampuero Figueroa Es abogado de profesión, cocinero por vocación y uno de los chefs más queridos de la gastronomía peruana Estudió en el Cordon Bleu Perú y comenzó su carrera gastronómica en restaurante de referencia en Perú Llegando a ocupar altos e importantes cargos Él es integrante de la familia militar Su padre es el Teniente Coronel Ejército del Perú en situación militar de retiro Y perteneció al arma de caballería Don Luis Ampuero Trabuco Javier, bienvenido a este tu programa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Andrés? Muchísimas gracias por la invitación Ya estaba preguntándome cuándo este programa tan bueno de Yo amo a mi ejército, me iba a invitar para poder conversar Efectivamente, como lo has dicho, soy de la familia militar Nací en el ambiente militar, mi padre un excelente oficial ya en retiro Y cabe mencionar que mi mamá además Hasta el día de hoy se desempeña por más de 40 años Sirviendo de alguna forma a la institución militar Porque ella ha tenido siempre cafeterías Hoy en día tiene una en la escuela de guerra Entonces yo creo que mi mamá también es igual de militar que usted ¿No? ¡Qué bien Javier! Bienvenido al programa Bienvenido Muchas gracias, gracias Andrés Javier, cuéntanos tu colegio Pedro Ruiz Gallo El legado que te dejó tu colegio Tu colegio querido Bueno, como tú lo dices Es algo maravilloso No solo por ser mi colegio Sino por todas esas experiencias Y todas esas vivencias que he tenido Durante 12 años de mi vida Porque yo estudié en el Pedro Ruiz Gallo De manera ininterrumpida Tal vez muchos chicos hijos O muchas personas hijos de militares Han tenido que interrumpir su estudio en el Pedro Ruiz Gallo Porque los papás viajaban a provincia En mi caso, como mi padre Además de ser mozo de Cava Fue piloto de la aviación Ellos tenían ciertos privilegios Porque cuando iban a provincias destacados En la familia nos quedábamos O permanecíamos dentro de la vía militar Entonces yo estudié toda mi vida en el Pedro Ruiz Gallo Fueron los 12 años más lindos de mi vida Con unas anécdotas divertidas Con anécdotas hermosas Conocí mucha gente que hasta el día de hoy Los veo, son hermanos de la vida Recuerdos de grandes profesores Algunos están, otros lamentablemente ya no Pero sí, lindo el haber estudiado en el Pedro Ruiz Gallo El haber vivido tantos años en la vía militar Haber cultivado tantos muy buenos amigos El estudio que te dio el colegio La preparación, la docencia Seguramente de unos excelentes profesores ¿Crees tú que hicieron o marcaron en ti Para que después seas un hombre de éxito? Sí, sí, definitivamente que sí Yo sé, y porque además lo he escuchado Con las nuevas generaciones El colegio ha cambiado para bien ¿No es cierto? Ha ido evolucionando también Pero en mi época yo tuve grandes profesores Y pude rescatar de ellos Todos estos conocimientos que me impartieron Yo me incliné obviamente por las letras Porque como ya lo dijiste en mi presentación Soy abogado de primera profesión Entonces yo disfruté mucho Toda esta parte de historia, de literatura, de lengua Tanto la historia del Perú como la historia universal Fui un poquito flojo en matemáticas No te voy a mentir obviamente Es por eso que decido inclinarme por las letras Y convertirme en abogado Y ya con el tiempo, también como lo has mencionado Pues di el salto a la cocina Esa es la pregunta que te queríamos hacer Justamente Vemos en tu currículum, en tu historia Tú sigues abogacía Esa era parte de tu vocación Claro Ese es de chef ¿Qué es lo que te jala para irte ya por la parte de la cocina? Lo que pasa es que yo estudio en la San Martín Me especializo en derecho penal Y tuve que trabajar durante seis años de mi vida Litigando y trabajando básicamente en el Poder Judicial En las fiscalías Todo este sistema que conocemos muy bien Que de alguna forma no era lo que yo pensaba Yo soñaba con un Poder Judicial Que pudiera Al cual pudiera yo enfrentarme de una manera justa De una manera equilibrada Pero lamentablemente pues Habían cosas muy oscuras Que no iban conmigo No iban con la formación justamente Que me había dado mi papá y mi mamá Entonces Casi siete años después de ser abogado Decido Abocarme A una pasión Que había tenido desde chico Mi madre es una gran cocinera Como te lo mencioné también Y era hasta el día de hoy cafeterías Muy conocida también En el ambiente Del ejército Y De ella aprendí a cocinar Entonces yo tenía esta otra opción Que era Estudiar cocina El Cordon Bleu Que es uno de los institutos más prestigiosos del mundo Llegó a Lima Justo En el momento preciso En el momento que yo Había decidido Dar un paso al costado En las leyes Entonces me metí a estudiar al Cordon Bleu Y bueno Ya creo que la gente que me conoce Sabe que mal no me ha ido Al contrario La cocina me ha abierto muchas puertas He viajado por muchísimas partes del mundo Me he especializado en cocina Peruana Y llegaba a tener restaurantes Que de alguna forma han sido exitosos Y ahora soy marca Perú Soy docente en el Cordon Bleu Donde estudié Justamente tengo la coordinación De cocina peruana también Entonces Bueno Gracias a Dios me ha ido Me ha ido bien En esta segunda etapa de mi vida Ya como cocinero Se nos pasó en el momento Que nos contabas del Colegio Perúres Gallo La parte Que es para todos los entrevistados En este programa Una anécdota Que más te recuerde de tu colegio Bueno Espero que Que los jóvenes Que me están escuchando No lo copien Pero yo creo que Que las tiradas de pera Eran Adrenalínicas En ese momento No es cierto Este Tener que treparme El muro del colegio Para irme con mi grupo O con la collarita Del salón Al malecón O bajábamos Por la famosa Bajada del burro Hacia la playa Nos quitábamos El uniforme Nos poníamos ropa de baño Y lo hacíamos Conforme pasaba el tiempo Un poco más seguido ¿No? Pero yo creo que Esa era parte De lo que en algún momento Todos han hecho En el colegio El tirarse la pera O hacerse la vaca No sé cómo se dice ahora Este Y de pronto Veíamos que llegaba El director Con los auxiliares A la costa verde Nos apayaban ahí Nos metían a la camioneta Y nos llevaban Al colegio de regreso Y llamaban a los papás Y obviamente Nos caía el correazo ¿No? Pero Eso era Creo que lo bonito Porque era una Era una travesura Era una travesura Inocente Donde los chicos Nos íbamos a la playa Al malecón De repente Haber a las enamoradas Las chicas A los enamorados Que eran estudiantes De otros colegios Entonces Todo este Esta planificación De tirarse la pera Era muy anecdótico ¿No? Qué bien Ahora Tú eres un exitoso También un profesor Eres un chef Instructor De varios chefes Que están siguiendo Seguramente Los cursos ¿Y Cómo ves a los jóvenes? ¿Lo ves entusiastas? ¿Lo ves Lo ves Con esas ganas Que tienen Que tiene la juventud De salir para adelante? Acuérdate Que el Perú En estos momentos Está pasando Por un momento Un poco difícil Se nos viene Una situación difícil Hay mucha incertidumbre ¿Qué mensaje Le darías Javier Ampuero A los jóvenes A los jóvenes Del Perú? Algo Algo que yo les digo A mis alumnos Dejando un poco de lado Pero lo voy a mencionar Al final Dejando un poco de lado La coyuntura actual Es La perseverancia El sacrificio Primero porque Tienen que tener en cuenta Que los padres de Samila Son los que están haciendo Un sacrificio inicial Para poder pagarles la carrera Y por otro lado El sacrificio Que tienen que hacer ellos De estudiar mucho De dejar de lado Ya la diversión Ya las juerguitas Porque si decidieron Estudiar una carrera Que en este caso es cocina Tienen que esforzarse mucho Porque la competencia Ahora A diferencia de mi época Es mucho más grande Hay mucho más alumnos Entonces Tienes que Esforzarte Muchísimo más ¿No? Porque antes En mi promoción Si bien éramos 15 Ahora son 200 Entonces Hay mayor competencia Y menos puestos de trabajo Entonces Tienes que esforzarte Tienes que romperte Los lomos estudiando Olvidarte Que el fin de semana Hay una fiesta Porque Tienes que hacerlo Constantemente Para sobresalir Entre los demás Y hablando un poco Sobre la coyuntura Actual Que primero Hemos sido golpeados Por esta pandemia Terrible Que mucha gente Se hubiera perdido Familiares Amigos Lo que fuera Estamos viviendo Un momento muy crucial ¿No? Un momento en donde Que también Se los hago ver A los jóvenes No queremos Los de mi generación Volver A ver Que nuestro país Se desangra Literalmente ¿No? Nosotros como miembros De la familia militar Lo hemos visto De cerca Hemos visto Como nuestros amigos O algunos de ellos Han podido morir En atentados terroristas Los papás De muchos De nuestros compañeros De colegio Murieron En las zonas De emergencia Enfrentándose Con esta lacra social Que son los grupos Senderistas Los terroristas Hay que decirlos claramente Son terroristas Son sanguinarios Son Gente enferma Entonces Les digo a mis alumnos Pregúntenle A sus papás Que son de la generación Mía Tal vez de la generación Tuya ¿Cómo es que vivimos El Perú En la década Del 80 Y en los 90 Que salíamos a la calle Con la incertidumbre De no saber En qué momento Podíamos volar Con un coche bomba O recibir una llamada De teléfono A la casa Y que te cuenten Que tu tío falleció O que tu hermano murió O que el papá De un amigo Murió en la zona De enojeza Entonces Hay que pensar bien En estas elecciones La juventud Tiene que ser consciente Que el Perú Ha crecido mucho Y no podemos Por una mala elección Retroceder Años De sacrificio Porque hemos vivido Paquetazos Shocks económicos Hemos vivido Inflación Pero hemos podido salir Y sobre todo Salir del terror Entonces No podemos volver A ese terror Que no nos dejó Vivir tranquilos Es una cosa terrible Yo leí hace poco Ayer Leía Unos comentarios En Facebook Que la gente Escribía como mensajes A los jóvenes Si el lunes Te asustaron Los truenos Imagínate Cómo nos asustó A nosotros Los coches bombas Que explotaban En la calle ¿No? Los truenos son Diría yo Regalos De la naturaleza Los coches bombas Son Castigos Castigo Del demonio Eso no puede volver A pasar Hay que ser conscientes Yo no te voy a decir Por quién votar Pero analízalo Desde la perspectiva En la que yo te estoy diciendo Para que te des cuenta Cuál es la mejor opción ¿No? En este momento No es Ni por uno Ni por otro Es por el bienestar Del país Por el crecimiento Del país Por dejar Un país Mejor Para las nuevas generaciones ¿No? No lo hagas por ti Hazlo de repente Por tu hermano menor Ten de ejemplo A tantos venezolanos Que son casi un millón Que están en todas las esquinas Pidiendo limosna Pregúntales a ellos Cómo le han pasado Con gobiernos Autoritarios Que te han quitado Todas sus libertades Entonces no permitamos Que eso le suceda Al Perú Que es un país Hermoso De gente hermosa Hay unos cuantos Depravados Que los podemos Eliminar Tomando conciencia Este 6 de junio Así que Vamos a ponernos La mano en el corazón Mi querido Andrés Y votar con conciencia Olvidémonos De quién es el candidato O quién es la candidata Votemos Por la democracia Sí Estamos de acuerdo Contigo Javier Y es más El Perú Es más grande Que sus problemas Javier Así es Por supuesto Sí Lo hemos demostrado Cuando nos hemos juntado Acuérdate tú Cuando la selección Se clasificó Para el mundial Todos Todos hemos hecho Un puño Y hemos logrado sacar A una selección Que nadie daba medio Por la selección Y mira Uniéndonos Hemos salido adelante Y llegamos a cumplir El objetivo De ir al mundial Todos Y qué increíble fue Que mucha gente Hizo el esfuerzo Acompañó a la selección Hasta Rusia Y fuimos la barra Más grande La mejor barra Del mundo La mejor barra Del mundo Mira lo que puede hacer El Perú Y el Perú Pues que es una tierra De diversidad Enorme Tiene de todo Costa Sierra Cielo Yo creo Yo creo que si Lo hicimos bien Vamos a seguir Manteniendo Ya en mi caso Y ya mi mensaje Como cocinero Vamos a seguir Manteniendo Esta biodiversidad De insumos Que nos la podrían cortar De la noche a la mañana Si es que elegimos mal No nos van a permitir Inversiones No nos van a permitir Exportaciones No nos van a permitir Importaciones Y todos los sectores Económicos del país Están en la cuerda Floja en este momento El país se puede Caer a un hoyo Donde no podría Haber vuelta atrás Entonces hay que ser Consciente De lo que podría pasar Si es que No piensas Con la cabeza Y con el corazón Por el Perú Buen mensaje Javier Permíteme A nombre del programa Yo amo mi ejército Agradecerte Por esa gentileza De estar en este programa Y estamos seguros Que tu mensaje Va a llegar Va a llegar Especialmente A la juventud Javier ¿Ya? Tu palabra final Andrés Como te dije al inicio Muchísimas gracias Por la invitación Feliz De participar En todo lo que sea De la mano De mi querido ejército Mi padre fue un gran militar Bueno Él dice que Lo sigue siendo Porque un militar Por más retirado que esté Sigue siendo militar Pasé los mejores años De mi vida En la vía militar En el colegio Compartiendo con mi madre En sus cafeterías Y a la juventud nuevamente Porque creo que la juventud Es a la que hay que dirigirnos Siempre ¿No? Agarrémonos de la mano Abracémonos todos Como peruanos Y pensemos justamente En el Perú ¿No? Estamos Así De crecer O así De irnos Al oído Así que depende de ti Joven Que votes Y elijas Con conciencia Ok Un saludo A tu adorado padre Un mozo de cava Muy reconocido En el ejército Excelente Profesional Y mejor soldado Y también a tu hermano Javier Que es un gran marino Bueno Es de la Marina Guerra del Perú Está ahorita Silviendo en Piura También del colegio Pedro Luis Gallo Y este es el mensaje Que hemos recibido De la familia Militar Como es en la secuencia Forjando valores Y mira Que valores nos formó Muchas gracias Javier Gracias Andrés Muchísimas gracias Cuídate mucho De esta manera Damos por finalizado Su programa Esperando que haya sido De su completo agrado Nos volvemos a encontrar La próxima semana Si Dios lo permite Y no se olviden Se cumple la misión O se muere en el intento